Mini Revista Eco Occidente, cine, música, naturaleza, turismo, Mini Revista Eco Occidente, cada domingo, Saúl Martínez Llanes, Saúl Martínez Torres. Buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos está viendo en las redes sociales. Estamos muy contentos de iniciar la mini revista Eco Occidente, social, ambiental, cultural. Me acompaña Saúl Eduardo Martínez Torres. Hola, buenas tardes. Hola, padre. Gracias por invitarme. Así es. Estamos, ¿verdad?, en esta tarde o en esta mañana, según el horario, dispuestos a presentarle lo mejor de nuestro departamento de Chinandega en sus bellezas naturales, turismo, música y cine. Y cine. Sí, también quería hacer el paréntesis que me gustaría poner mi granito de arena en esta sección que me ha proporcionado y también en otros tópicos que queramos profundizar. Correcto. Así me gusta, así me alegra mucho. Gracias, padre. Así es que iniciamos. Bienvenidos a su mini revista Eco Occidente. Estamos aquí preparados en este nuevo programa de la mini revista Eco Occidente, social, ambiental y cultural, porque queremos presentar naturaleza, turismo, de Chinandega especialmente, de música regional. En Nicaragua tenemos una playa de música nacional, de cantautores, compositores, músicos, que es una belleza, pues, en nuestro país a nivel de Centroamérica, a nivel de Mesoamérica. Y tenemos también turismo en la parte arqueológica, tenemos turismo en la parte de las bellezas naturales, recorridos que podemos lograr en Potosí, Cosigüín, Estero Real, Acerradores, la Isla Maderas Negras, yendo hacia el Realejo, el sector de Corinto. Y si es el norte, pues, también es muy bello, los cuatro pueblos santos, hasta allá, la cordillera, la botija, colindando con Honduras. En Somotillo, Villanueva, ya no se diga, el Estero Real, Puerto Morazán, el Viejo, y Pozoltega, pues, al lado este de nuestro departamento. Vamos a hablar de naturaleza, turismo, música regional, y tenemos cine, con el especialista Saúl Eduardo Martínez Torres. Buenas tardes. Te saludo, te hago entrega de tu barra de Cooccidente. Ok. Esta es la tuya. Ok, muchas gracias. Esta es la mía. También de tu vaso. Este es tu vaso representativo de Cooccidente, el color verde. ¿Qué te parece? Muy original. Muy en marca con la revista. Correcto. La mini revista Ecooccidente. Aquí vamos a ponerlo, vamos a disfrutar, o vamos a servirnos un jugo para iniciar, para iniciar y brindar, por lo que constituye, pues, un inicio de la mini revista Ecooccidente. Y es meritorio celebrarlo, brindar, y que nos acompañe en este momento. También tenemos galletas, muy ricas las galletas. Nos acompañan las plantas, las flores, el aire, ¿verdad?, que corre en nuestro ambiente. Y vamos a iniciar, pues, con música regional. Vamos a hablar de música regional en este momento. Oto de la Rocha es uno de los principales elementos de la canción nicaragüense, música regional típica nicaragüense. Es gino tegano y llegó a Managua muy joven para participar en tríos, para convertirse en un gran actor radial. Y fue el artífice del Indio Filomeno, de Aniceto Prieto, de los programas Pancho Madrigal y Lencho Catarrán. También él hizo muchas canciones regionales. Por ejemplo, Pino Lera, una de sus mejores canciones del Pentagrama Nacional. Tiene también Managua Linda Managua, La pelo de maíz, entre otras canciones de Don Otto de la Rocha. Pino Lera, Pino Lera, nunca te olvides de mí. Pino Lera, Pino Lera, porque para vos nací. En las noches estrelladas, tu recuerdo viene a mí. En las noches estrelladas, tu recuerdo viene a mí. Son tus ojos dos luceros, que robaste ya en el cielo. Y por eso yo los quiero, y les doy todo mi corazón. Son tus labios una miel, en perfume yo mujer. Son tus besos un placer, sos mi amor. Nuestro entorno sin contaminar es como una pintura loleo. Antes de ver la música nacional, diversidad musical que tenemos en Nicaragua, vamos a ir con cine. Correcto. Y el cine es también fantástico porque Chinandega tiene muchos cinéfilos. Amantes del cine que van en busca de la película del mes. O están atentos en las redes sociales de la información que hay de películas. Y aquí tenemos cine. Antes íbamos a León, antes íbamos a Managua, pero ahora tenemos en Chinandega. Gracias a Dios. Y yo quiero preguntarte inicialmente, ¿qué es cine? Cine, pues es el séptimo arte. Es la forma en que los humanos se expresan. Ver en pantalla grande una historia, presenciarla. Porque todos los seres humanos tenemos que expresarnos de alguna forma. Tenemos que saber cómo expresar y hacer sentir a otros seres humanos. El cine no inicia precisamente en el siglo antepasado. Hay teatro anterior. Sí, hace mucho con Edison, con la cámara. Y otros pioneros en el cine, como George Méliès, que por cierto, era mago. Era ilusionista. En esta película, por ejemplo, de Viaje a la Luna, plantea muchas cosas de ciencia ficción. Y es muy impresionante porque hay una escena de una luna en donde se estrella la nave. Y esta fue hecha pintada por él. ¿Por quién? Por George Méliès. La hizo, la pintó. Y de alguna forma le quedó muy icónica. Porque hasta ahora es el símbolo del séptimo arte. Lo que quiero decir es que desde hace mucho tiempo los humanos han querido expresarse y decir algo por medio de este arte. Y es magnífico porque hasta nuestros días muchas personas quieren ver películas, quieren presenciar. Lo último que sale del director, del actor, siguen con mucha osadía lo que viene ahora. ¿Y qué hay de Julio Verne? Bueno, de Julio Verne tenemos las películas de Un Viaje en Globo. ¿Podemos decir que es pionero o hay antecedentes? Bueno, sí, porque Julio Verne planteó también muchas cosas que hasta el día de hoy muchos cineastas han querido utilizar. Como historias entrecruzadas entre sí. Muchos inventos como el submarino, el viaje en globo. Es magnífico porque fue un profeta lo que el día de hoy las tecnologías tenemos. ¿Y qué hay también de Roma, Italia, Antibu o lo Grecia? Bueno, también tenemos el Coliseo Romano que lo utilizaban para hacer los deportes. Lo que quiero decir es que ha existido el entretenimiento. Sí, es correcto. Y bueno, vamos a hablar de cine, de lo que hay en la actualidad, qué es lo que se espera en el futuro para ahora en octubre, digamos, para en noviembre, diciembre, a finalizar el año. Y también respecto a otras sugerencias que podrían ocurrir, pues, para que nos hables de cine, de animes, de dibujos animados, de todo lo que converge, pues, en la parte cinematográfica. Por lo menos ahorita, en octubre, vienen películas de dos antihéroes de las dos casas productoras que hasta el día de hoy son enemigas, por así decirlo, una enemistad. Tenemos Al Guasón, que sale el 4 de octubre, que en este caso nuevamente viene Joaquin Phoenix, viene también añadiendo a la fórmula Lady Gaga, que hay que hacer un paréntesis porque esta película es clasificación R. No todos pueden verla, ya que es clasificación para adultos, hay violencia, hay desnudos, hay... Bueno, los niños no pueden verla porque la primera se batió como la película clasificación R más taquillera de la historia hasta ahora porque la destronó Deadpool y Wolverine. Y bueno, vamos a ver qué es lo que viene en esta nueva secuela, que tiene por título Joker 2, Joker 2, locura de 2, que va a ser un musical. Muchos no aman los musicales, muchos tienen esta también enemistad, porque, bueno... O hay controversia. No hay controversia, sino que muchas personas tienden a aborrecer que de la nada los actores canten, pero es magnífico porque tenemos muchas musicales como La La Line, que salió hace muchos años con Ryan Gosling y Emma Stone, y la batió también. Sí, bueno, hay otra sugerencia encima. Sí, tenemos Venom 3, Venom 3, viene 20 días después del Joker, el 24, y en este caso se dice que es clasificación B15 o PG13, que también incluye violencia, más que todo violencia. Pero en este caso Sony apuesta fuerte por esta película, ya que no ha tenido mucha relevancia con sus películas pasadas, porque no trata bien a los villanes de Spider-Man. Y ahora con Venom es magnífico que hayamos tenido una trilogía con él. Y bueno, está apostando fuerte porque en el trailer pasado salió el villano Null, se llama Null, y va a traer muchos problemas por el caso del multiverso, el tema del multiverso está muy gastado en la actualidad. Pero Sony está apostando muy fuerte con el arácnido, ya que tiene los derechos de él desde hace muchos años, y tiene que sacar películas de los personajes, porque si no Marvel va a quitarle sus derechos. Y eso es lo que ha sobreexplotado la franquicia. Pero vamos a ver qué es lo que nos depara en Venus 3, y estoy muy ansioso por ver estas dos películas. ¿Se esperan filas? ¿Se esperan llenos? Con Joker 2 sí espero y creo que va a haber filas para verlo. ¿Y en la primera, Guasón? En la primera, Guasón, tuvo una audiencia modesta, porque como le digo, es clasificación R. Hay ánimo en redes sociales, he visto que muchas personas están muy entusiasmadas. Correcto. Bien, te felicito por este anuncio, por esta sugerencia de cine, y que los amigos cinéfilos puedan, ¿verdad?, considerarlo. Ahora brindemos por nuestra mini revista, coincidente. Salud. Salud. Bien, muchas gracias por continuar con nuestra mini revista Eco Occidente. Queremos sugerirle, entre las bellezas naturales, a W Ardo, vos no conoces todavía, pero creo que es muy importante ir a conocer, hacer una excursión ahí a ese lugar. Es en San Juan de Cinco Pino, municipio fronterizo. Uno de los cuatro pueblos santos del departamento de Chinandega, en la parte norte, ahí es un pueblo pintoresco, está en el centro de los pueblos que están en el norte de Chinandega, fronterizos. Antes está Santo Tomás del Nance, está San Juan de Cinco Pinos, San Pedro de Potrero Grande y San Francisco de Coajimiquilapa. Todos son del norte, mucha gente escribe, por ejemplo, San Francisco del Norte, San Pedro del Norte, Santo Tomás del Norte o simplemente Cinco Pinos, pero a mí me gusta llamarlo por su nombre oficial. Y en Cinco Pinos se ha constituido, o en San Juan de Cinco Pinos se ha constituido un parque muy bonito, muy interesante, en el Cerro San Rafael. En este cerro hay una distancia corta, no más pues de 300 metros, donde puede usted disfrutar de la belleza natural que hay en la cumbre. Allí hay pinos, árboles, ¿verdad? Un bosque y están reforestando en este momento. También hay un mirador. Sí, me imagino que la vista es... La vista es fantástica en los cerros que hay, las cordilleras, las montañas de la parte norte, incluyendo Honduras, pues en la parte oeste de Honduras, que está Concepción de María, está San Marcos de Colón, El Triunfo, que son poblados del sur de Honduras. ¿Te gustaría reconocer? Sí, de hecho, con lo que me ha dicho, ya me llamó mucho la atención. Bueno, las autoridades del municipio han construido ahí este lugar con una belleza exuberante. Ahí tenemos restaurantes, piscinas, miradores, hay cabañas, hay senderos. Y sobre todo, pues, cuando uno sube o escala este lugar, cada quien debe de ponerse la mano de la conciencia y proteger nuestro entorno. Es muy importante la limpieza, Saúl Leobardo. Así es. ¿Qué consideras vos que con la limpieza podemos lograr? Bueno, más que todo, ahorita, en este momento hemos dañado la capa de ozono. Sí. Hemos estado haciendo despales incriminados, discriminados. Y, pues, ahorita estamos pasando factura con los grandes calores que está haciendo en Chinandega. Sí. Entonces, la basura en su lugar, no dañar los árboles. Correcto. Importante. Y disfrutar de lo que es el Cerro San Rafael, allá en San Juan de Cinco Pinos. Está al pie del poblado, el cerro. Subir y escalarlo es fácilmente, pues, llegar a la cumbre. Llegas donde están las cruces, están las cruces allá arriba. Y ese es el mirador, hacia toda la región norte y Honduras. ¿Verdad? Es fantástico. Es verde, muchos árboles, lomas. Hay una vista espléndida, maravillosa hacia esos sectores. Nosotros felicitamos a la zona norte, especialmente en San Juan de Cinco Pinos, que tienen esta belleza natural. Ahora, pues, conformada con este parque allá arriba. Y mucha gente está llegando, pues, del interior del país, de nuestra capital, Managua. Y hasta de los países centroamericanos acercándose a ese sector para disfrutar de esa belleza natural. Además, pues, hay comida. Hay comida típica nicaragüense y otras partes del menú, pues, bocadillo, ¿verdad? Que podemos encontrar ahí y muy deliciosos. Qué rico. Pablo Eduardo, estuvimos recientemente con, bueno, en un lugar donde estábamos viendo arrimar este trío de jóvenes que cantan. Diversidad de música, salsa, bolero, tienen también música disco, tienen también baladas, pues, muy buenas, de los años 80, 90. Y eso le gusta a la gente, ¿verdad? Estuvieron. Algunos bailan, sí, abrazaditos, en un ladrillo, cuando canta arrimar. Y la salsa, pues, es muy buena de arrimar. Estuvieron interpretando Quincho Barrilete, que... Ah, sí, a propósito de las fiestas patrias. Sí, a propósito de las fiestas patrias. Sí, bueno, arrimar, ¿verdad? Se constituye en dos jóvenes y una dama, una joven también, una jovencita que canta perfectamente. No hay nada que envidiarle a Ángela Carrasco o a otras cantantes, pues, ¿verdad? Miriam Hernández, por ejemplo, ella canta muy bien, es chinandegano orgullosamente. Paola, está también Ricardo, tu amigo. Sí, Ricardo Delgado. Y está Marvin. Sí, está Marvin, ¿verdad? A quien saludamos en esta tarde. Desde domingo, presentando la mini revista Eco Occidente. Rimar es, ¿verdad? Una opción de música para que la disfrutemos. Ay, cariño, ay, mi vida. Sí, nos despedimos de esta edición de su mini revista Eco Occidente Social Ambiental Cultural. La primera vez, pues, de pocos minutos, pero esperamos que lo poco que logramos dar a conocer sea de mucha importancia, lo disfruten. Y esperamos crecer, pues, ¿verdad? Dando mucha información de nuestro departamento. Sí, muchas gracias. Nos vemos y nos seguimos viendo en la próxima revista Eco Occidente. Mini revista Eco Occidente. Cine, música, naturaleza, turismo. Mini revista Eco Occidente.